La próxima semana, los primeros días de la próxima semana, Sindicatura va a dar a conocer su posicionamiento acerca de esta situación y pues nosotros vamos a acatar, como siempre he estado diciendo, más allá de lo que se diga en redes o eso, nosotros necesitamos pruebas, comprobaciones y la próxima semana Sindicatura va a dar su posicionamiento, va a dar su diagnóstico, y vamos a acatar lo que Sindicatura diga. ¿Se podría destituir Omar Landa de su cargo? Destituir, hay varias figuras, la que yo conozco se llama suspensión, que es una figura que ejerce Sindicatura, que suspende a un funcionario con el 30% de su sueldo, no lo despide, en tanto que puede entrar directamente a la institución para hacer una revisión ya sin el funcionario a investigar. Es una figura que existe y ojalá fuera esa, porque es la más leve, lo hacen a un lado al funcionario para poder investigar, pero no está destituido y puede tener, como le digo, el 30% de su sueldo. Estoy pensando, pero realmente es el Sindicatura, el síndico Seseñe, quien va a dar a conocer el posicionamiento la próxima semana. Gracias.